hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo unboxing un paquete que no parece muy grande pero vienen cuatro cubos en el paquete creo que no me estoy equivocando de envío vale y vienen para completar la sub colección de los planetas en formato en cúbico vale en exaedros así que vamos a ver si lo podemos abrir por aquí tengo por ahí abajo las direcciones vamos a ver si lo saco he tardado en completarla a ver porque yo les quería en en sticker les ya muchos sabéis que yo soy pro sticker les algunos me diréis que no que son mejor base negra eso lleva en gustos hay cubos que me gustan más en base negra pero estos les querían sticker les porque ya había oído que hay piecitas muy pequeñas llevan sticker pequeño y estaban dando problemas y entonces por eso he tardado en hacerme con ellos y les he pedido en sticker les veremos a ver lo que nos mandan vamos a quitar todo esto vamos a limpiar esto un poquitillo y efectivamente vienen en sticker aquí les vemos y son los cuatro que me faltaban vale corte el vídeo para ir a por los cuatro que yo ya tengo vale yo ya tenía a ver si lo enfoco bien el mercurio el venus y el saturno que sólo los pude conseguir en candy colors en sticker les sólo los encontré así y en ciertas páginas que no suelo comprar mucho y bueno no me agrada mucho pero bueno es lo que hay y luego el júpiter que creo que fue el primer crazy que tuve me gusta es bastante entretenido y bastante sencillo resolverle voy a apartar esto de manera que queden por aquí pero que no bueno voy a poner dos a cada lado a ver que no se salgan del plano y vamos a ir viendo poco a poco estos otros vale vale vamos a empezar por el tierra dayan mc 8 bueno las cajas son iguales así a priori ya he visto que esta edición tiene otra a ver pongo cara blanca sin sacarlo de la caja sin sacarlo de la caja veo que son van a ser un poco diferentes ahora les sacaremos y lo compararemos pero bueno crazy 3x3 tierra aquí venimos las configuraciones de todos los planetas aquí tenemos 4 y a este otro lado los otros 4 tipo 0 tipo 1 en fin las cajas creo que recordar que son parecidas vamos a sacar de aquí a ver si consigo sacarlo vale estaba bastante cerrada versión tierra caja la dejamos por ahí y efectivamente aparte de los colores vamos a compararles los colores son bastante diferentes el amarillo casi diría que es si un amarillo tipo candy colors igual que el azul muy clarito a mí me gusta el azul más bien clarito también tengo que decirlo me gusta mucho ese azul y luego no sé el giro ahora lo veremos sí que son un poco diferentes a ver ponemos la cara blanca aquí o viene muy sucio no sé en cámara si se apreciará no lo sé se ven ahí muy como muy sucio no sé de hecho si se nota un poco de lubricante vale pero yo yo creo que se aprecia la diferencia hay más separación entre pieza y externa y pieza interna en este en estos cubos de antes que en estos de ahora la verdad que me agrada más como se marca aquí el círculo estos cubos de antes los de ahora bueno no sé supongo que será cuestión de acostumbrarse veremos qué tal gira pero esta nueva edición me gusta menos pero bueno esto es para gustos el centro es mucho más grande este que este parece así a priori porque el tamaño el tamaño del cubo sí que es exactamente el mismo pero el contorno de la pieza lo veo diferente aquí está más como digamos arredondado no existe esa palabra pero las terminaciones son más redondas más redondeadas yo creo que es la palabra que buscaba y aquí son más lisas más planas el giro bueno pues el giro es de aquella manera este es tierra que tiene aquí tipo 1 esta es de tipo 0 tipo 0 tipo 0 tipo 1 tiene dos de tipo 1 la blanca y la verde si no me equivoco las demás hemos dicho que son tipo 0 vale bueno no gira gira bastante bien a ver si no me salgo de plano porque estaba con el cubo un poco elevado y bueno aquí parece que al hacer el sexy sí que traba un poco pero bueno supongo que será cuestión de gira giran mejor estos así a priori bueno miento tengo uno de candícolos que ahora miraré cuál es que no gira muy bien pero y luego se desalinea un poco este círculo al hacer esto es se desalinea un poco y por eso no podría encadenar el giro este porque se ha desalineado el círculo amarillo que es de tipo 0 se desalinea un poco y por eso no podía encadenar círculos bueno pero bueno son cubos jugables y tampoco son cubos para hacer velocidad vale vale pues ese sería tierra vamos a dejarle por aquí vamos a sacar otro este concretamente es nectuno vamos a ver la caja bueno pues es que son son las mismas cajas para todos los planetas porque como luego a través de este plastiquillo ya se ve qué planeta es pues no el aquí seguimos teniendo o este blanco transparenta mucho que yo creo que va a ser eso más que igual suciedad que también puede ser que esté un poco sucio los colores son los mismos y las caras este es tipo 0 vale se ha caído una tapa que bueno las tapas podríamos considerar que llevan orientación no dará igual aunque bueno dayan siempre está arriba por lo que veo teniendo la blanca por aquí así que le pondremos arriba arriba esta tapa pues esta tapa vale es que no vale lo que vemos es que el centro creo que se aprecia ahí en cámara tiene forma pillow por los cuatro lados entonces tiene posición bueno podremos ponerla así o girada uy perdón o girada a 180 grados entonces voy a ponerla hemos dicho bueno como esto no lo voy a poder poner con el dayan arriba porque vaya se me vuelve a caer porque solo puede ir así del lado a vale sí 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 podría tendría que ser así vale se ha entrado muy floja no sé si se volverá a salir vale estaba diciendo que tenemos un centro aquí tipo 0 como se engancha este cubo más que el otro no sé el motivo este gira bastante peor y la tapa veo que esta también se quiere salir vale es que se desalinea mucho los tipo 0 este cubo debe tener muchos tipo 0 bueno tenemos tipo 0 amarilla tipo 1 tipo 0 tipo 1 tipo 1 pues no no tiene tantos creo que hemos dicho que tiene una dos y y vale a vale 3 tiene 3 y 3 si no estoy mal vale tiene 3 adyacentes aquí y 3 opuestas adyacentes aquí 3 de tipo 0 y 3 de tipo 1 todavía no me he planteado la resolución tengo grabado no sé si cuando publique este vídeo cuando estáis viendo esto ya lo habré publicado creo que tengo grabado tutorial del creo que era del saturno que me parece un cubo muy divertido de júpiter lo tengo ya publicado hace mucho porque creo que es el más sencillo de los cuatro que tenía para mí el más sencillo era júpiter y en el tutorial creo que dije que saturno era el más complicado pues no sé qué deciros igual venus bueno no sé entre estos cuatro que tenía no sé lo dije pero no sé igual venus hay alguna situación un poco más delicada pero bueno vamos a ver este y este es marte marte aquí vemos giro vale este gira muy bien comparado con neptuno gira muy bien tiene tipo 1 tipo 1 se vuelve a caer uy esto de los centros ya me me está fastidiando pero bueno si como tengo los ocho y no voy a tener que configurarles si veo qué tal pues seguramente acabe no sé si pegándolos o o haciendo alguna cosa porque están muy sueltos esos centros habíamos dicho una capa tipo 1 tipo 1 tipo 0 tipo 0 tipo 1 y tipo 0 tenemos tres contiguas de tipo 0 roja azul y naranja y tres contiguas de tipo 1 blanca verde amarilla como veis nos da situaciones diferentes en la resolución y vamos ya con el último que es urano uranus en inglés será a ver qué tal está un poco más duro tenemos esto es un problemilla un problemilla un problemilla de fácil solución pero bueno tenemos tipo 0 tipo 1 veis como es que chocan tanto que se levantan las tapas porque van muy justos aquí hay un poco más de separación y me agrada más el el canto que tiene este cubo la forma tan redondeada pero bueno eso supongo que va en gustos habrá gente que le guste más esto este tiene aquí un fallo creo que que se aprecia una puntita aquí blanca en medio del azul pero bueno pues eso hemos dicho tenemos una de tipo 0 contraria tipo 1 esta roja es tipo 1 tipo 0 tipo 1 y tipo 1 con lo cual si no cuenta mal creo que son 4 y 2 tipo 0 y tipo 0 blanca y verde y las demás son de tipo 1 si 2 de tipo 0 y 2 de tipo 1 vale pues nada unboxing hecho creo que no les voy a deshacer porque la idea era tener los 8 vale pues bueno os voy a enseñar ya que tengo aquí estos otros tenemos por ejemplo venus que era 2 de tipo 1 opuesta si no recuerdo mal si y estas otras eran de tipo 0 vale 2 de tipo 1 y toda la el anillo central de tipo 0 vale mercurio era tipo 1 tipo 0 tipo 0 tipo 0 eran todas de tipo 0 si ya no me acordaba el mercurio los colores no os he dicho nada pero bueno ya veis candicolos a pesar de ser candicolos me agradan más estos cubos que estos otros pero bueno como digo esto ya va en gustos las segundas partes siempre van a peor no sé el motivo júpiter al revés que mercurio si no me equivoco era una de tipo 0 y todas las demás de tipo 1 bueno efectivamente que he dicho que este era el más sencillo de estos 4 que son los que sé resolver o los que he resuelto estos otros pues acaban de llegar y saturno que tenemos una cara tipo 0 otra tipo 0 y creo que todas las demás eran de tipo 1 digamos que todo el anillo es de tipo 1 bueno es al contrario que 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 Venus no Venus no este era si no a ver si es al contrario que que Venus vale pues nada aquí tengo he conseguido reunir de diferentes versiones los 8 planetas espero que que se me den bien estos me gustan más los antiguos lo he dicho varias veces lo vuelvo a insistir pues nada yo creo que hasta aquí este unboxing iré probando estos a ver si reúno un poco de tiempo espero que os haya gustado el vídeo si es así un like si no estáis suscritos pues lo de siempre os podéis suscribir dejar algún comentario y nada nos veremos en próximos vídeos adiós un saludo